Filas de más de 100 personas se esperaban afuera de las instalaciones de Palacio Federal, en el centro histórico donde se encuentran las oficinas del Servicio de Administración Tributaria, todos en busca de una constancia de situación fiscal, documento que avale el Registro Federal de los Contribuyentes y la Cédula de Identificación Fiscal. Las y los asistentes señalan que los documentos son necesarios para que puedan recibir su salario. El comunicado que nos hacen llegar es para el tema del timbrado de nuestro recibo de fenómeno, entonces justamente es por eso y es lo que ahorita estamos haciendo. A pesar de las largas filas que en algunos momentos parecían interminables, solo tardaban 15 minutos en ser atendidos, situación que de acuerdo con los encargados se registra desde el 10 de abril. Sin embargo, hay una forma más fácil que puede hacerlo y evitarse estas largas filas, y todo desde la comodidad de su casa. Solo debe ingresar a la página www.sad.gov.mx diagonal aplicación, diagonal 53 027, diagonal genera tu constancia de situación fiscal. Selecciona la opción Ejecuta en línea, registra los datos de autentificación, que son el RFC, la contraseña en caso de tener una clave dinámica, colocarla y capturar el código de seis caracteres. Selecciona el botón Generar constancia y una vez que esté reflejado en la pantalla, solo debe imprimir o guardar en su dispositivo electrónico. Este servicio estará disponible las 24 horas, los 365 días del año. En el padrón del SAT actualizado hasta el mes de marzo de 2022, en Puebla están registrados 3.244.498 contribuyentes. Con imágenes de Nery Lucero, Set Noticias.